Música Lupe Esparza ahonda más en su problema con Ramiro Delgado y dice, lo que dice es carece de fundamento. Hace unos días Ramiro Delgado, integrante y uno de los fundadores de Bronco, señaló maltrato por parte de Lupe Esparza, el otro fundador y vocalista de la agrupación. Ramiro alegó que Lupe lo quería tratar como un miembro más, cuando él también es fundador y por ende merece más ganancias, como Lupe. Además señaló mal manejo de ingresos por parte del vocalista. Lupe respondió oficialmente a través de un comunicado que publicó en la cuenta oficial de Instagram de la agrupación. Lupe aseguró, Ramiro, compadre, tú sabes que las cosas que estás diciendo en los medios no tienen fundamento. Te invito a que con la confianza que siempre nos hemos tenido, nos sentemos a hablar de cualquier inquietud que tengas para tratar, de resolverla de la mejor manera, indicó Esparza mediante este comunicado. El comunicado también asegura, Durante años el grupo liderado por Lupe Esparza ha ido resolviendo las inquietudes de Ramiro, siempre con la finalidad de mantener una atmósfera positiva y cordial dentro de la alineación que convive tanto, por las extensas giras de trabajo. En ese sentido se informó que los representantes del grupo están tratando de entender las inquietudes de Ramiro, las cuales aún no han sido manifestadas. Bronco puntualizó que hasta el momento se ha entregado toda la información financiera solicitada por el representante de Ramiro, sin que hasta el momento tengan claridad sobre sus inquietudes o pretensiones. El comunicado también asegura, Como miembro de Bronco, Ramiro Delgado ha recibido cada uno de los llamados para las presentaciones de la agrupación, siendo decisión de él presentarse o ausentarse, sin que nadie le haya cuestionado hasta ahora su decisión. Así, Lupe Esparza deja en claro a los medios de comunicación cómo va su situación con Ramiro Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!